En pro de garantizar una movilidad sostenible en Pasto, la Bicirred Nariño ha realizado un pacto con los diferentes candidatos a la Alcaldía de Pasto con el fin de construir un plan que beneficie a la movilidad y el espacio público de los pastusos. Bueno, este es un proceso muy bonito de participación ciudadana y de la democracia, hemos construido un documento que le hemos llamado el Pacto de la Movilidad Sostenible y el Espacio Público, este es el segundo ejercicio que hacemos como organización ciudadana, en esta oportunidad lo hemos presentado a los candidatos de la Alcaldía y es un ejercicio bien interesante porque les entregamos un documento para que ellos lo lean, para que lo lean con su equipo de trabajo y le hagan las modificaciones. No queremos entregar un documento y que todos firmen y ya, eso es muy fácil, lo que queremos es que haya una construcción participativa de esa propuesta y que los candidatos nos entreguen ese documento ya revisado por ellos, modificado, si quieren quitar, si quieren poner, está bien. En este pacto se expresan las principales problemáticas que afectan a la movilidad y el espacio público de nuestra capital. En este pacto tenemos acciones como la ciclovía dominical, necesitamos que se continúe con ese proyecto tan importante, que hayan congresos, que haya infraestructura para los ciclistas, que se mejoren los andenes, en este momento en Pasto los parques no tienen recursos ni para arreglarlos ni para hacer mantenimiento, entonces no puede ser que en una ciudad los niños y las niñas no tengan ni siquiera donde jugar, entonces estamos pidiendo que haya recursos para eso, estamos pidiendo que se piense en una posible peatonalización del centro, que se fortalezca el sistema estratégico de transporte, entonces yo creo que son acciones que no son fáciles de cumplir, sino simplemente necesitamos voluntad política. Este pacto se socializará el próximo 25 de septiembre en el marco del Día Sin Carro y Sin Moto. El documento lo socializaremos el día 25 de septiembre, aprovechando que se va a celebrar en Pasto el Día Sin Carro y Sin Moto, entonces decidimos estratégicamente hacer el foro del Pacto de la Movilidad Sostenible y el Espacio Público, el 25 de septiembre a las 6 de la tarde en la Panamericana, en el restaurante de la Merced, en el segundo piso, allá nos encontraremos, va a ser un foro, va a ser como una tertulia, queremos que los candidatos nos cuenten cuál es su visión de ciudad, qué piensan por ejemplo del tema de la calidad del aire, qué piensan de los peatones.